bueno pues aquí volvemos dijo todos aquí estamos en otra serie no sé qué ya vamos a ver pero no estamos grabando verdad nosotros vamos espontáneos y también no planeamos nada y nosotros tenés cuidado hoy no no los vendo los regalos si este cañegro me dijo que me venía a hacer que le diera 10 dólares y como está donde está en la calle está tirado no es de nadie en la casa no lo podía tener yo por el motivo por eso pero es que está en la calle no te digo que hasta me pagan por venir a hacerme nunca vas a cambiar david te acabas miren gente miren este bello que lo invento nunca las querías tu primo para la hora que ya creció primo como primita y mi niña como éste para estados unidos como mirada fátima como yo soy para estados unidos es primo me extraña mi hija y con mi influencia y se va a ir mira una cosa le voy a contar anoche y más de infarto y no y por qué solo venía y que pasó a las cabales te voy a enfocar mira ahí está a las cabales a poco eso no te quiere Yo no es por nada, yo chingo y todo, yo he sentido unos cambios en algunos aquí, de verdad, pero me hace que yo, yo a todos los quiero, de verdad, y no le guardo rincón. ¿Pero cuál cambio te ha dolido más, Tony? Nada, el de huesos me ha dolido más. ¿Y ya sabes por qué? Sí, es porque me critican acá. ¿Y qué te dije yo? Aquel día estaba comiendo, ¿qué le dije yo a esta muchacha? Mirad, loco. Nosotros tres estábamos allá, llegué yo hoy, les voy a decir. Ya es un pollo que tienes a mí, pero más que todo, esperame, 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 esperame. Es que si te odiaba, ya te hubiera apagado la moto encima. Mirad, viejo, a la hora de comer, así están, mirad. Pendiente, va. Pendiente, loco. ¿Por qué? Pero te explica por qué. Al que día le dije yo a Arcides, Arcides le digo, acaso me comida, yo me sentía bien mal. Y este loco me decía que yo en buena onda, va. Ay, cuando usted hace favores, buena onda. No, si usted te come es un complemento. ¿Quién sabe? No, no sé. Habla, habla, habla. Vale, vale, otro que te odio. Vieron cómo me tiró la mano. Sí, porque así yo no quiero. Pues sí, vos. Yo sentado, que así te va. Te va a ser la mano, está bien. Te va a ser la mano, está bien. Te va a ser la mano, está bien. Te va a ser enfermo. Te va a ser así, yo va. Porque más víctima es imposible. Ay, qué asco. Como que nunca les ha dado tojas así con flema a ustedes. Que ya se te va a ser. Te va a ser la flema a carreres. Paraostan, el arco gusta. Dulce va. Una bebida chavadita es. Mirada por ello, yo sentado aquí va. Arcil le digo yo. Va tromano te comiendo. Se muevo. Arcil arroso pegazo. Se fue. Y este yo de... Es loco. Pero no estaba salada. Bien, un poquito. Al cerro, un pedacito sí. De este bebé. y era el gran pedazo ¿quién? ¿usted es seguro? y él te puso y lo veo yo y le digo yo enfermo que así apagaba los ojos ya te vi le dije yo sos un mal amigo y le dio pena y me dijo mira mi carne le di yo porque estaba renegando porque le había dado un pedazo que estaba regular la porción de él las porciones las habían cortado y le di la porción mira la porción mía le dije a poner el plato comer tata no vamos a andar discutiendo con la comida le dije yo y para esto que era como medio libre al ratito sale loco otro pedazo para ver ahí está el detalle este muchacho este muchacho que ven aquí a él le cae mal que yo le diga algo que es sinceramente correcto aquí hay una fila de señores y unos niños a querer comer ¿quién va primero? ¿quién va primero? ahí está mira por eso es que cae mal no es que lo odie uno porque digo ya lo estoy así pero todavía no seguir logrando tú ni pero me alegraste del odio al amor tú le hay un paso y mira y mira ese tiene 40 y vos vas para los mismos pero lo bueno es que tiene los 40 y yo no por eso está esperando yo no voy a dar la prueba vos no ajá ajá a la vez que voy a hacer por si pues sí imagínate dice él mira que el día le voy a dar una cátedra allá está comiendo tranquilo allá adentro en el cuarto y le dije yo mira hermanazo le dije yo cambia mira vos sos buena onda tenés buenos tenés buenos aspectos sí o no vos tenés buenos aspectos pero si algo ay no yo detesto vos le dije yo sí me lo dijo ayer es que yo le hablo planchado que mira ahorita está comiendo tranquilamente si hay otro prójimo a la hora de un refrigerio que llegara allá nadie de nosotros ha comido aquí le digo vos traes tu comidita gracias a Dios está bueno pero si a alguien más le digo yo llevo un refrigerio y todo el primero que va a agarrar el refrigerio es vos así el primero que cae allá con atarrascada y si algo medio queda atarrascada tan tan ahí va puro lazadón ajá y entonces le digo yo cambiar eso yo 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 acepto directo a la gloria te vas a ir yo 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 tanta pedra que nada este animal que ya cambió no cambió no viene este no ha hecho cambiar pero por un lado para que no me siga molestando lo hago está bueno ¿isiera yo que cambiara a esto? no cambié yo a vos te entras que sale sí si a vos te entras que sale mira ella dijo mira aja lo que dice la sacra es verdad con el tema de la comida si a vos te entra por un lado también es normal es normal es normal que le entre por un lado y le entre por el otro pero mire el tema no era este para que quijana me puse a grabar y me van a acabar no te estamos acabando bueno yo no te estoy acabando y vamos a ver que a mi me van a criticar aquí para que hablaste pa' mago pero yo todavía no te odio a vos pio esperame esperame estamos grabando ahí palabras si vos digas así alguien me va a olvidar también que me odien por decirte la verdad si me van a olvidar por decirte la verdad que me odienme quien murió por la verdad Jesús y quien más quien más ha sentido que ha cambiado con vos aparte de que yo te odio no vos has cambiado conmigo vaya pues hagan las pases dale un beso en el piquito viejo te voy a decir algo comame 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 te voy a decir las cosas de boca a boca te voy a decir las cosas por eso de boca a boca espérate espérate que te voy a decir las cosas espérate espérate que te voy a decir las cosas voy a decirme la verdad porque yo soy así tu papá tiene la culpa él te llevaba los cumpleaños y le decía vaya a comer culé que no le vayan a quitar la comida allá estaba el problema a mí me ha pasado muchas veces ya saben que yo padezco llambre cierto no no fue sentado me siento ahora la comida no va a decir quién entonces la comida loco a otros días va a originar en el día y a vos no hay que decirlo yo mirá muchas veces me he quedado de último palabras viejo y las últimas veces que crees es que es verdad cuando los martes que nos hacen frijoles es el último que llega si el martes es el último que llega hay frijoles bien hecho pollito todo bien rosquizado así empalizado rosquizado no rosquizado me quedé ahí abajo ¿alguien quiere pan? todos comieron todos ¿alguien quiere pan? rola uno para acá ya cambié ya consumís pan vos no agarré tú no tenés miel no tenés miel ah pide pide yo le puedo dar miel no 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 papá ahí pide ay tonto ese era el tuyo yo me pegó miel espaya está que vean ya no le doy espaya vine yoba y lleva la cacerola solo en la olla ¿qué pasó? es el día de brinol China es comida es el día del pollo que crees papá no comí no ni harta no dije la refri papá unos brinoles todos melcochados que estaban allí a preparar una sanguaza y guardaban porque no habían todo comido no te acordás de unas palabras que me dijo bien bonitas un día cuando no me dejaron café a mí porque yo estaba terminando de hacer el surco de que estábamos sembrando a gusto yo lo que a mí no me desespero cuando llegue ya voy a tomar café él no solo llevo la olla al directo y ya había tomado ya había tomado en carrera agarrar los pandes y el café cuando yo llego vaya la olla sola vaya cuando le dije yo me hagan sin café vaya por pen me dijo si es cierto dejaste como me dijo como le dije así si es cierto mira pa yo no pero mira si es cierto tampalen guamazo hueso por favor casi siempre cuando digamos se acaba la comida y no no ha comido y se queda sin comer el hueso pero yo nunca reniego de eso casi siempre siempre es que yo es que yo este video para el millón criticaba millón lleva si es cierto vaya entonces ajá ahí remedé vaya entonces le voy a explicar de que va a tratar la serie de todo un poco ahí en la casa de Tuni en la casa de Chipi Ring en la casa de quien más espere no me van a pedir que vaya que tienen regalarme no me van a pedir regalado el que el que que van a pedir el que tengo un cántaro lleno que me van a pedir regalado que no me regalo ni vendo está bueno con mi comité está el cántaro como que tenga para ir nadie le voy a mostrar porque no me lo van a tum tum sos un reverendo no te voy a decir la palabra porque no te la mereces en el próximo video cuando nos des de eso te voy a acordar de lo que yo te dije y este que regresamos con otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!